La producción del programa de espectáculos, de primera mano, acudió a la supuesta casa donde se oculta Juan Gabriel, el divo de Juárez, y se llevaron tremenda sorpresa cuando miraron lo que había adentro. Desde hace unas semanas, Joaquín Muñoz, supuesto amigo del cantante fallecido Juan Gabriel, ha dicho que el cantautor vive y reaparecerá a mediados de diciembre. También han difundido la versión de que está oculto en una casa, allegados a Juan Gabriel han presentado fotos, testimonios y conversaciones de WhatsApp, que probarían que, efectivamente, hubo contacto con, Juanga, y que estaría fingiendo su muerte. El programa, de primera mano, estuvo en la casa donde supuestamente estaría ocultándose el cantante y se llevaron una sorpresa. La casa se encuentra en Potrero 33, en Zacatepec, Morelos, y en ella se ocultaría Juan Gabriel. La persona que les abrió la puerta, y les permitió el acceso, no fue Juan Gabriel, sino otra persona que lleva viviendo en ella alrededor de cinco meses. Juanga, no apareció por ningún lado. En esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!